Ahora Maizón para Contralona y nos encontramos en el Summer Madness donde Eddie, la maravilla Colón, ahora es el nuevo director de operaciones. Cuéntame más. No es que cuéntame, no es que cuéntame. Tranquilo, tranquilo, calma, calma. No es que cuéntame, ¿ustedes vieron eso? ¿Ustedes vieron eso? ¿Ustedes vieron eso? Juan Malópez, tremendo boxeador. Ah, Eddie, ¿qué tú vas a hacer sobre esto? ¿Dónde estaba la seguridad? Ah, cuando a traición me conectaste a traición. De frente tú no lo haces. De frente tú no lo haces, pues yo te reté a una lucha. Vámonos a cinco asaltos. Vamos a pelear frente a frente. A ver si, Eddie, que tú me concediste la lucha. Sí, 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 mira, mira. Yo soy director de operaciones. Yo soy promotor y me siento como Don Quint. Así que viva Puerto Rico, viva Puerto Rico. La lucha va a pasar en septiembre negro, garantizado. Romper la espalda. ¡Guama, te voy a romper la espalda! ¿Tú te crees que todo es chiste cuando tú estás dando puños a traición? ¡Prepárate para pagar las últimas consecuencias! Eso es así. Y los boletos están disponibles en tiqueteras. Así que, mi gente, aprovecha y cómpralo ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!